Me es gratis informarles que el día de mañana se estará llevando a cabo la instalación del Consejo Municipal de la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esta agenda es un plan de acción mundial trazado por la ONU, del cual promueve que los gobiernos locales sean protagonistas del desarrollo de sus territorios. Su implementación busca pensar global y actuar local, con el propósito de erradicar la pobreza, la desigualdad, la injusticia y hacer un frente común al cambio climático con miras al 2030, para que nadie se quede atrás. Esta organización se ha venido pronunciando a favor de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y hemos ratificado que cada acción de este gobierno municipal estará alineada con esta agenda para que la ciudadanía viva cada día mejor. Con este antecedente, el pasado jueves 29 de agosto, el honorable Cabildo de Nogolaredo aprobó la instalación del Consejo Municipal de la Agenda 2030. Y asimismo, estamos dando cumplimiento a los acuerdos de la Conferencia Nacional de Gobernadores con agua en relación a su implementación. El Consejo Municipal de la Agenda 2030 se instalará mañana martes 24 de septiembre en el Teatro Experimental del Centro Cultural a las 12 del mediodía. Dicho consejo estará presidido por nuestro Presidente Municipal, Juntador Público Enrique Rivas de Cueña, y esperamos contar con su presencia.